Charles Dickens creó algunos de los personajes de ficción más conocidos en el mundo y muchos lo consideran el mejor novelista de la época victoriana. Sus libros gozaron de una popularidad sin precedentes durante su vida y en el siglo XX. Críticos y estudiosos habían reconocido a Dickens como un genio literario. Sus novedas y cuentos todavía son muy leídos hoy. Y se adaptan habitualmente al teatro. El término Dickensiano se utiliza para describir algo que recuerda a Dickens y sus obras, como las malas condiciones sociales o los personajes cómicamente repulsivos. El cuento que vamos a leer pertenece a su libro Historias de Fantasmas, de título La novia del ahorcado. Y ya damos comienzo esperando que te guste. La novia del ahorcado. Historias de Fantasmas Un cuento de Charles Dickens Era una auténtica casa antigua de muy curiosa descripción, en la que abundaban las viejas tallas, las vigas, los tablones, y que tenía una excelente antigua caja de escalera, con una galería superior separada de la primera por una curiosa estacada de roble viejo o de caoba de Honduras. Es y seguirá siendo durante muchos años una casa de notable pintoresquismo, y en la profundidad de los viejos tablones de caoba habitaba un misterio grave. Como si fueran lagunas profundas de agua, como las que sin duda habían existido entre ellos cuando eran árboles, dando a conjunto un carácter muy misterioso a la caída de la noche. Cuando nada más bajar del coche el señor Gottschalt y el señor Irle se presentaron por primera vez en la puerta y penetraron en el sombrío y hermoso salón, fueron recibidos por media docena de ancianos silenciosos vestidos de negro, todos exactamente igual, que se deslizaron escaleras arriba junto a los serviciales propietario y camarero, pero sí que pareciera que se estuvieran entrometiendo en su camino, o les importara si lo estaba haciendo o no, y que se apartaron hacia la derecha y a la izquierda de la vieja escalera cuando los huéspedes entraron en la sala de estar. Era un día claro y brillante, pero al cerrar la puerta el señor Gottschalt dijo, —¿Quién demonios son esos ancianos? Y poco después, cuando ambos fueron saliendo y entrando, no observaron que hubiera anciano alguno. Desde entonces los ancianos no volvieron a reaparecer, ni siquiera uno de ellos. Los dos amigos habían pasado la noche en la casa, pero no habían vuelto a verlos. El señor Gottschalt paseó por la casa, revisó los pasillos y miró en las puertas, pero no encontró ningún anciano. Por lo visto ningún miembro del establecimiento echaba en falta anciano alguno, ni lo esperaba. Otra circunstancia extraña llamó la atención de los dos amigos. Era que la puerta de la sala de estar no se quedaba quieta un cuarto de hora entero. La abrían con titubeos, o confiadamente. La abrían un poco o mucho, pero siempre la volvían a cerrar de golpe, sin una palabra de explicación. Los dos amigos estaban leyendo, o escribiendo, o comiendo, o bebiendo, hablando o dormitando. La puerta se abría siempre en un momento inesperado y ambos miraban hacia ella. La volvían a cerrar de nuevo y no veían a nadie. Cuando esto había sucedido ya unas cincuenta veces, el señor Gottschalt le dijo a su compañero en tono de broma. Tom, empiezo a pensar que había algo raro en aquellos seis ancianos. Llegó la segunda noche y ellos estaban escribiendo desde hace dos o tres horas. Las cincuenta veces escribían una parte de las perezosas notas de las que se han sacado estas perezosas páginas. Habían dejado de escribir, depositando las gafas sobre la mesa entre ellos. La casa estaba cerrada y tranquila. Alrededor de la cabeza de Tomasifle, que estaba acostado en su sofá, se hallaban suspendidas guirnaldas de humo fragante. Las sienes de Gottschalt se hallaban similarmente decoradas mientras estaba recostado hacia atrás, en su sillón, con las dos manos entrelazadas, tras la cabeza y las piernas cruzadas. Habían estado hablando de varios temas, sin omitir de los extraños ancianos. Y se encontraban ocupados todavía en esa conversación cuando el señor Gottschalt cambió de actitud abruptamente a tiempo que se ponía a darle cuerda a su reloj. Empezaban a sentirse lo bastante adormecidos como para dejar de hablar por una actividad tan ligera. Tomas, Aydl, que estaba hablando en ese momento, se detuvo y preguntó —¿Qué hora es? —¿La una? —contestó Gottschalt. Y como si hubiese ordenado algo a uno de los ancianos, y la orden fuera ejecutada con prontitud, y, a decir verdad, todas las órdenes eran obedecidas, así en aquel excelente hotel, se abrió la puerta y apareció en ella uno de los ancianos. No entró, sino que se quedó en pie con la mano en la puerta. —¡Tom! ¡Por fin! ¡Uno de los seis! —exclamó el señor Gottschalt con un susurro de sorpresa. —¿En qué puedo servirle, señor? —¿En qué puedo servirle, señor? —repitió el anciano. —Yo no llamé. —La campana lo hizo —replicó el anciano. —Dijo campana de un modo profundo y potente, como si se estuviera refiriendo a la campana de la iglesia. —Creo que tuve el placer de verle ayer —comentó Gottschalt. —No puedo estar seguro de ello —fue la respuesta del ceñudo anciano. —Creo que me vio, ¿no le parece? —¿Le vi? —preguntó el anciano. —Claro que le vi. Pero veo a muchos que nunca me ven a mí. Era un anciano reservado, lento, terroso y estable. Un anciano cadavérico del lenguaje calibrado. Un anciano que parecía incapaz de pestañear como si le hubieran clavado los párpados en la frente. Un anciano cuyos ojos, dos puntos de fuego, no tenían más movimiento que el que le permitiría el hecho de tenerlos unidos con la nuca por unos tornillos que le atravesaban el cráneo y estuvieran remachados y sujetos por el exterior entre su cabello gris. La noche se había vuelto tan fría para la capacidad sensorial de Gottschalt que se estremeció. —Comentó a la ligera, como excusándose. —Me da la impresión de que alguien está caminando sobre mi tumba. —No —repuso el extraño anciano—, no, no. Aquí, ahí, no hay nadie allí. El señor Gottschalt miró a Aizle, pero éste estaba con la cabeza envuelta en humo. —Que no hay nadie allí —dijo Gottschalt—, no hay nadie en su tumba, se lo aseguro —contestó el anciano. Había entrado y cerrado la puerta y ahora se sentó. No se dobló para sentarse como hacen las otras personas, sino que dio la impresión de hundirse mientras estaba erguido, como si cayera en un cuerpo de agua hasta que la silla le detuvo. —Mi amigo es el señor Aizle —dijo Gottschalt deseoso de introducir a una tercera persona en la conversación. —Estoy al servicio del señor Aizle —dijo el anciano sin mirarle. —Si vive usted aquí desde hace tiempo —empezó a decir Gottschalt—, así es. —Entonces quizá pueda aclararnos una cuestión acerca de... la cual mi amigo y yo dudamos esta mañana. —Han ahorcado criminales en el castillo, ¿no es así? —Así lo creo —contestó el anciano. —¿Les colocan con el rostro vuelto hacia esa noble vista? —Te colocan la cabeza de cara al muro del castillo —repuso el otro—. Cuando estás colgado ves sus piedras, se expanden y contraen violentamente las piedras, y una expansión y contracción similares parecen tener lugar en su propia cabeza y en tu pecho. Luego se produce una cometida de fuego y un terremoto, y el castillo salta por el aire y tú caes por un precipicio. Daba la impresión de que le molestaba la corbata. Se llevó la mano a la garganta y movió el cuello de un lado a otro. Era un anciano cuya cara estaba como hinchada, y la nariz vuelta e inmóvil hacia un lado, como si tuviera un pequeño gancho insertado en esa ventanilla. El señor Gutschile se sentía muy incómodo y empezó a pensar que la noche era calurosa, en lugar de fría. —Una potente descripción, señor —comentó. —Una sensación potente —le corrigió el anciano. El señor Gutschile volvió a mirar al señor Idr, pero Tomás estaba boca arriba con el rostro atento y vuelto hacia el anciano sin haber señal alguna de reconocimiento. En ese momento le pareció al señor Gutschile que unos hilos de fuego salían de los ojos del anciano en dirección a los suyos, y que se quedaban allí. El señor Gutschile, al describir el presente relato de su experiencia, afirma con la mayor solemnidad que tenía la poderosa sensación de que desde ese momento le obligaban a mirar al anciano a través de esos dos hilos de fuego. —¡Debo decírselo! —afirmó el anciano con una mirada pétrea y fantasmal. —¿Qué? —preguntó Francis Gutschile. —¿Usted sabe dónde sucedió? —¡Ahí! El señor Gutschile no pudo saber en ese momento, ni nunca lo sabrá, si el anciano señalaba a la habitación de arriba o a la de abajo, o a cualquier habitación de la antigua casa, o a una habitación de alguna otra casa antigua de esa vieja ciudad. Se sintió confundido por la circunstancia de que el índice de la mano derecha del anciano parecía introducirse en uno de los hilos de fuego, encenderse el propio dedo y hacer una embestida de fuego en el aire, como si señalara algún lugar, y tras señalar deshizo el gesto. —¿Usted sabe que ella era una novia? —dijo el anciano. —Sé que todavía envían tarta nupcial —comenzó el señor Gutschile titubeando—. Esta atmósfera me resulta oprimente. —Ella era una novia —había dicho el anciano. Era una joven hermosa de cabellos blondos y ojos grandes que no tenía carácter ni propósito. Una nada débil, crédula, incapaz e indefensa. No como su madre, no, no, no. Lo que reflejaba era el carácter del padre. La madre se había preocupado de asegurárselo todo para ella, para su propia vida, cuando el padre de esta joven, una niña en aquel momento, murió de un desvalimiento total de, no, de otra enfermedad, sino de un desvalimiento total, y entonces él renovó la amistad con otro tiempo había tenido con la madre. Por dinero había dejado el campo libre al hombre de cabellos blondos y ojos grandes. ¡A la no entidad! Pudo tolerar eso por dinero, y quería una compensación en dinero. Por ello regresó al lado de aquella mujer, la madre, volvió a enamorarla, bailó a su alrededor y se sometió a sus caprichos. Ella descargó sobre él todo capricho que tuviera o pudiera inventar. Y él lo soportaba. Y cuanto más lo soportaba, más quería una compensación en dinero, y más decidido estaba obtenerlo. Pero ¡ay! Antes de que lo obtuviera, ella le engañó. En uno de sus estados imperiosos se quedó congelada y no volvió a descongelarse. Una noche se llevó las manos a la cabeza, lanzó un grito, se quedó rígida, permaneció en esa actitud varias horas y murió. Y él no había obtenido todavía una compensación en dinero. ¡Que el infierno se la llevase! ¡Ni un solo penique! La había odiado durante toda esa segunda relación y había ansiado vengarse de ella. Falsificó entonces la firma de ella en un documento en el que dejaba todo lo que tenía su hija de diez años entonces, a quien traspasaba absolutamente todas sus propiedades y se designaba a sí mismo como el tutor de la hija. Cuando deslizó el documento bajo la almohada de la cama en que yacía ella, se inclinó sobre un oído sordo de la muerta y susurró. Orgullosa amante, hace tiempo que había decidido que, viva o muerta, me compensarías con dinero. Y así solo quedaban ya dos, él y la hermosa y estúpida hija de cabellos blondos y ojos grandes, que después se convertiría en la novia. Él la sometió a disciplina. En una casa retirada, oscura y oprimente, la sometió a disciplina con una mujer vigilante y poco escrupulosa. Mi digna dama, le dijo, tiene usted una mente que ha de ser formada. ¿Me ayudará a formarla? Aceptó el encargo, pues también quería compensación en dinero y la había obtenido. La joven fue formada para que tuviera miedo de él y en la convicción de que no podía escaparse. Desde el principio se le enseñó a considerarlo como a su futuro esposo, al hombre que debía casarse con ella, el destino que la ensombrecía, la certidumbre resignada de que nunca podría escapar. La pobre tonta era como cera blanca y blanda en las manos de ellos, y adoptó la forma con que la modelaron se endureció con el tiempo, se convirtió en parte de sí misma, inseparable de sí misma hasta el punto de que esa forma solo se separaría de ella si le quitara la vida. Durante once años había habitado en la casa, oh, cura y su tenebroso jardín. Él tenía celos incluso de la luz y el aire que llegaban hasta ella, y procuraba mantenerla apartada. Segó las amplias chimeneas, ocultó las pequeñas ventanas, dejó que una hiedra de fuertes tallos se esparciera a su capricho por la fachada de la casa, que el musgo se acumulara en los frutales sin podar, que había en el jardín de muros rojos, que la hierba creciera sobre sus senderos verdes y amarillos. La rodeó de imágenes de pena y desolación. Procuró que estuviera llena de miedo hacia el lugar y las historias que sobre él le contaban. Luego, con el pretexto de corregirla, la dejaba sola, la obligaba a que se encogiera en la oscuridad. Cuando la mente de la joven se encontraba más deprimida y llena de terrores, entonces salía él de uno de los lugares en que se ocultaba para vigilarla y se presentaba como su único recurso. Así, siendo desde su niñez la única encarnación que se presentaba ante su vida con el poder de obligar y el poder de aliviar, el poder de atar o el poder de soltar, quedaba asegurada la ascendencia sobre la debilidad de la joven. Tenía ya veintiún años y veintiún días cuando él llevó a la tenebrosa casa a su boba, asustada y sumisa novia de tres semanas. Para entonces había despedido ya a la institutriz. Lo que le faltaba por hacer lo haría mejor solo, y una noche lluviosa llegaron al escenario de su prolongada preparación. Ella se volvió hacia él en el umbral con la lluvia goteando desde el porche y dijo —¡Ay, señor! Ahí está el reloj de la muerte sonando para mí. —Muy bien. —¿Y qué? —Si así fuera —respondió él. —¡Ay, señor! Tráteme amablemente y tenga piedad de mí. Le suplico que me perdone. Si me perdonaré cualquier cosa que usted quiera. Eso se había convertido en la cantinela constante de la pobre tonta. Le suplico que me perdone, perdóneme. Por favor, perdóneme. No merecía ni que la odiara. Solo sentía desprecio por ella. Pero ella había estado mucho tiempo en su camino, y hacía también tiempo que él ya se había cansado. El trabajo estaba cerca del final y tenía que realizarlo. —¡Estúpida! ¡Sube las escaleras! exclamó él. Ella obedeció inmediatamente murmurando. —Haré todo lo que usted desee. Cuando entró en el dormitorio de la novia, habiéndose retrasado un poco por las fuertes cerraduras que tenía en la puerta principal, pues estaban solos en la casa, ya que había dispuesto que el personal del servicio tuviera libre el día, la encontró acobardada en la esquina más lejana, y allí de pie se apretaba contra las tablas de la pared como si quisiera meterse entre ellas. Tenía su cabello blondo alborotado sobre el rostro, y sus ojos grandes le miraban con un terror vago. —¿De qué tienes miedo? —Ven, siéntate aquí a mi lado. —Haré todo lo que quiera. Le suplico que me perdone, señor, perdóneme. Le dijo con su monótona cantinela, tal como acostumbraba. —Helen, mañana tendrás que escribir esto de puño y letra. También procurarás que otros te vean atareada en hacerlo. Cuando lo hayas escrito todo perfectamente y corregido todos los errores, llama dos personas que haya en la casa y firma con tu nombre delante de ellos. Después mételo en el pecho para que esté a salvo, y cuando mañana por la noche me vuelva a sentar aquí, me lo das. —Así lo haré, con el máximo cuidado. Haré todo lo que usted desee. —Entonces no tiembles. No tengas pena, no vaciles. Haré todo lo posible para evitarlo, si usted me perdona. Al día siguiente ella se sentó en el escritorio e hizo tal como se lo habían pedido. Con frecuencia él entraba y salía de la habitación para observarla, y la veía siempre escribiendo lenta y laboriosamente, repitiéndose en voz alta las palabras que copiaba, con una apariencia totalmente mecánica y sin preocuparse ni esforzarse por entenderlas, salvo de cumplir el encargo. Él vio que seguía las órdenes que había recibido en todos los aspectos, y por la noche, cuando estaban a solas de nuevo en el mismo dormitorio de la novia, él acercó su silla junto al hogar. Ella se le acercó tímidamente desde su distante silencio, sacó el papel del pecho y se lo puso en la mano. Ese documento le concedía todas las posesiones de la joven caso de que muriera. Colocó a la joven ante él cara a cara para poder mirarla fijamente y le preguntó con numerosas y claras palabras, ni más ni menos que las necesarias, si sabía lo que iba a pasar. Había manchas de tinta en el pecho de su vestido blanco y hacía que su rostro pareciera todavía más marchito y sus ojos más grandes, cuando asintió con la cabeza. Había manchas de tinta en la mano que extendió ante él poniéndose en pie con la que se alisó y arregló nerviosamente su falda blanca. La cogió por el brazo, le miró al rostro todavía con mayor fijeza y atención y le dijo —Y ahora muere, he terminado contigo. Ella se encogió y lanzó un grito bajo y reprimido. —No voy a matarte, no pondré en peligro mi vida por ti, muere. Y a partir de ese momento un día tras otro, una noche tras otra se sentó delante de ella en su tenebroso dormitorio, pronunciando la palabra o transmitiéndosela con la mirada. Siempre que levantaba sus ojos grandes y carentes de significado desde las manos en que enterraba la cabeza hasta la figura rígida en que estaba sentada en la silla con los brazos cruzados, leía en los ojos del hombre —¡Muere! Cuando caía dormida agotada, recuperaba estremecida la conciencia oyendo en susurros —¡Muere! ¡Muere! Después de haber pasado despierta y sufriendo la larga noche, cuando el sol naciente llameaba en la habitación sombría, oía como un saludo. —¿Un día más y no te has muerto? —¡Muere! Encerrada en la desértica mansión apartada de toda la humanidad y entregada a esa lucha sin respiro alguno, llegó a esta conclusión, que ella o él tenían que morir. Él lo sabía muy bien, y por ello concentró su fuerza contra la debilidad de la mujer. Una hora tras otra la sujetaba por un brazo hasta que éste se ponía negro, y le ordenaba que muriera. Y sucedió una mañana ventosa antes del amanecer. Él calculó que debían ser las cuatro y media, pero no podía estar seguro porque se había olvidado de darle cuerda al reloj y se había parado. Ella se había apartado de él durante la noche con gritos repentinos y fuertes. Los primeros, que había expresado así, y él tuvo que taparle la boca con las manos. Desde ese momento ella se había quedado quieta en la esquina entablada en la que se había dejado caer. Él la había dejado y había vuelto a su silla, sentándose con los brazos cruzados y la frente ceñuda. Más pálida bajo la luz pálida, más incolora que nunca en el amanecer plomizo, la vio acercarse arrastrándose por el suelo hacia él. Una ruina pálida deformada por los cabellos, un vestido y ojos salvajes impulsándose hacia delante con una mano doblada e irresuelta. —¡Ay! —Perdóneme, haré cualquier cosa. ¡Ay, señor! Le ruego, le ruego que me diga que puedo vivir. —¡Muere! —¡Tan decidido está! No hay esperanza para mí. —¡Muere! Ella tensó sus grandes ojos por la sorpresa y el miedo. La sorpresa y el miedo se transformaron en reproche, y el reproche con una nada vacía. Estaba hecho. Al principio él no se sintió muy seguro, salvo de que el sol de la mañana estaba colgando joyas en los cabellos de la joven. Vio el diamante, la esmeralda y el rubí brillando en pequeños puntos mientras la miraba, hasta que la levantó y la dejó sobre la cama. Fue enterrada enseguida, y ahora todos se habían ido y él había tenido su compensación. Tenía pensado viajar. Eso no significaba que quisiera malgastar su dinero, pues era un hombre ahorrativo y amaba terriblemente el dinero, en realidad más que cualquier otra cosa. Pero se había cansado de la casa desolada y deseaba volverle la espalda y olvidarla. Sin embargo, la casa valía dinero, y el dinero no debía tirarse. Decidió ofenderla antes de partir, para que no pareciera tan en ruinas y obtener así un precio mejor. Contrató a algunos trabajadores para que asearan el jardín cubierto de malas hierbas, para que cortaran el tronco muerto, podaran la hiedra que caía en enormes masas sobre las ventanas y el frente de la casa, y para que limpiaran los caminos en los que la hierba llegaba hasta la mitad de la pierna. Él mismo trabajó con ellos, trabajó más tiempo que ellos, y una tarde al oscurecer, se quedó trabajando a solas con el ocejo en la mano. Era una tarde de otoño y la novia llevaba ya cinco semanas muerta. Está oscureciendo demasiado para seguir trabajando, se dijo a sí mismo. Terminaré por hoy. Detestaba la casa y le horrorizaba entrar en ella. Contempló el porche oscuro que le guardaba como si fuera una tumba y comprendió que era una casa maldita. Cerca del porche y cerca de donde estaba, había un árbol cuyas ramas ondulaban frente al mirador del dormitorio de la novia, donde todo había sucedido. De pronto el árbol se meció y se sobresaltó. Volvió a moverse. Aunque la noche era tranquila, al levantar la vista y mirar hacia él, vi una figura entre las ramas. Era la figura de un hombre joven. Miraba hacia abajo. Mientras él levantaba a la vista, las ramas crujeron y se movieron. La figura descendió rápidamente y se deslizó hasta hallarse frente a él. Era un joven esbelto aproximadamente de la edad de la novia, de largos cabellos de color castaño oscuro. —¿Qué ladrón eres tú? le preguntó cogiendo al joven por el cuello. El joven al moverse para quedar libre le lanzó un golpe con el brazo y le dio en la cara y la garganta. Se ensarzaron, pero el joven se liberó de él y retrocedió gritando con gran ansiedad y horror. —¡No me toques! ¡Antes preferiría que me tocara el diablo! Se quedó quieto con el ocejo en la mano mirando al joven, pues la mirada del joven era como complemento de la última mirada de la novia y no había esperado volver a verla de nuevo. —No soy un ladrón, pero aunque lo fuera no cogería una sola moneda de tu tesoro, aunque con ella pudiera comprarme las indias, asesino. —¿Cómo? Hace ya cuatro años que me subí ahí por primera vez —dijo el joven señalando hacia el árbol. —Me subí ahí para verla. La vi, hablé con ella y me he subido al árbol muchas veces para verla y escucharla. Yo era un muchacho escondido entre las ramas cuando desde ese mirador me dio esto. Le enseñó una trenza de cabello atada con la cinta de luto. Su vida fue una vida de lamentaciones. Siguió diciendo el joven —me dio esto como prenda y señal de que estaba muerta para todo salvo para ti. De haber tenido más edad o de haber visto antes la habría salvado de ti, pero ya estaba atrapada en la tela de araña la primera vez que me subí al árbol y no podía hacer ya nada para liberarla. Al decir estas palabras tuvo un ataque de sollozo llanto débilmente al principio y luego más apasionados. ¡Asesino! Estaba subido al árbol la noche en que la trajiste de nuevo aquí. Aquí, en el árbol, la oí hablar de la muerte que vigilaba en la puerta. Por tres veces estuve en el árbol mientras te encerrabas con ella matándola lentamente. Desde el árbol la vi yacer muerta sobre la cama, desde el árbol te he vigilado buscando pruebas y rastros de culpa, pero lo hiciste, sigue siendo un misterio lo que hiciste para mí, pero te perseguiré hasta que entregues tu vida al verdugo. Hasta ese momento no te librarás de mí, la amaba, no puedo conocer la piedad hacia ti, la amaba, yo la amaba. El joven que había perdido el sombrero tenía la cabeza pelada, se dirigió hacia la puerta, para llegar hasta ella tenía que pasar junto al asesino. Cabían entre uno y otro dos carruajes, los antiguos, y el horror del joven que se expresa abiertamente en todos los largos de su rostro, los miembros de su cuerpo sintiéndose muy difícil soportar, le hacía mantenerse a distancia. Él, me refiero al otro, no había movido ni mano ni pie desde que se quedó quieto para mirar al muchacho. Ahí giró para seguirle con la mirada, cuando vio el color castaño claro ante él, vio también una curva rojiza que iba desde su mano hacia la cabeza del muchacho, y vio también desde el principio donde había caído, y digo había caído y no caería, pues percibió claramente que todo había sucedido antes de que lo hiciera, le abrió la cabeza y se quedó allí, y el muchacho cayó boca arriba. Por la noche encerró el cuerpo al pie del árbol, en cuanto salió la luz de la mañana, se dedicó a mover todo el terreno que había alrededor del árbol, y a cortar y apodar los matorrales y las hierbas que lo rodeaban. Cuando llegaron los trabajadores no había allí nada sospechoso y por ello nada sospecha. Pero en un momento había desbaratado sus preocupaciones destruyendo el triunfo que durante tanto tiempo había preparado y con tanto éxito había llevado a cabo. Se había desembarazado de la novia adquiriendo su fortuna sin poner en peligro su vida, pero ahora, por una muerte con la que nada había ganado, se vería obligado a vivir para siempre con una cuerda alrededor del cuello. Desde ese momento vivió encadenado a la casa de la tristeza y el horror que no podía soportar. Temeroso de venderla o abandonarla para evitar que pudieran descubrir el cadáver, se vio obligado a vivir en ella. Contrató como criados a dos viejos, un hombre y una mujer y habitó en la casa temiéndola. Durante mucho tiempo su mayor dificultad fue el jardín. ¿Debía mantenerlo cuidado? ¿Tendría que permitir que volviera a su antiguo estado de abandono? ¿Cuál sería la manera en la que probablemente llamaría menos la atención? Tomó una decisión intermedia consistente en trabajarlo el mismo. En las horas libres de la tarde pidiendo luego al viejo que le ayudara pero nunca le dejaba a este que trabajara solo y él mismo hizo un emparrado junto al árbol para poder sentarse allí y ver que estaba a salvo. Conforme cambiaban las estaciones y con ellas el árbol su mente percibía peligros siempre cambiantes. Cuando tenía hojas pensaba que las ramas superiores estaban adoptando al crecer la forma de un hombre joven que tomaban exactamente la forma de aquel joven sentado en una horquilla que se movía con el viento. Cuando caían las hojas pensaba que al caer del árbol formaban letras sugerentes o que tendían a amontonarse sobre la tumba formando un montículo típico de cementerio. Durante el invierno cuando el árbol estaba desnudo creía y le amenazaban abiertamente. En la primavera cuando la savia ascendía por el tronco se preguntaba si con ella no subían partículas secas de sangre. De esta manera cada año resultaba más evidente que el anterior la figura del joven formada por hojas y se agitaba al viento. Sin embargo siguió manejando más y más su dinero. Se dedicaba a negocios secretos al negocio de oro en polvo y a casi todos los negocios clandestinos que producían grandes beneficios. En diez años había multiplicado tantas veces su dinero que los comerciantes y transportistas que tenían tratos con él no metían en absoluto cuando decían que había incrementado su fortuna doce veces y no mentían. Hace cien años que poseía esa riqueza cuando gente podía perderse fácilmente había oído que era el joven por tener noticias de la búsqueda que había organizado pero la búsqueda fue abandonada y el joven olvidado. La ronda anual de cambios en el árbol se había repetido diez veces desde que entrara el cadáver al pie del árbol cuando se produjo en la zona una gran tormenta. Comenzó a medianoche y azotó la zona hasta la mañana. Lo primero que oyó decir aquella mañana al viejo criado fue que un rayo había golpeado el árbol. Había derribado el tronco de una manera sorprendente partiéndolo en dos mitades marchitas una de ellas descansaba sobre la casa y la otra sobre la parte del viejo muro rojo del jardín en el que había abierto un boquete con la caída. La fisura había abierto el árbol hasta un poco por encima de la tierra deteniéndose allí. Existía gran curiosidad por ver el árbol y al revivir sus antiguos miedos se sentó en su emparrado como un anciano a observar la gente que acudía a verlo. Empezaron a llegar rápidamente y en tan gran número que cerró la puerta del jardín y se negó a dejar entrar a nadie. Pero unos científicos checaron desde muy lejos para examinar el árbol y en mala hora les dejó pasar que el diablo les confunda. Los científicos querían cavar hasta las raíces para examinarlas atentamente lo mismo que la tierra que había encima jamás mientras él viviera. le ofrecieron dinero por ello. Ellos hombres de ciencia a los que podría haber comprado por entero con un trazo de su pluma les enseñó de nuevo la puerta del jardín la cerró y aseguró con una barra. Pero estaban dispuestos a hacer lo que deseaban por lo que sobornaron al viejo criado un miserable desagradecido que se quejaba siempre al recibir su salario de que le estaba pagando poco y se introdujeron en el jardín por la noche con linternas picos y palas para cavar junto al árbol. Él estaba acostado en la habitación de la torreta al otro lado de la casa pues no se había vuelto a ocupar del dormitorio de la novia pero soñó enseguida con picos y palas y se levantó. Acudió junto a una ventana alta de aquel lado desde donde pudo ver las linternas y los científicos y la tierra suelta formando un monóculo que él mismo en otro tiempo había hecho y había vuelto a poner en el suelo y finalmente surgió a la vista. Lo encontraron. Lo iluminaron un momento cuando se inclinaron sobre él y hasta que uno de ellos dijo el cráneo está facturado mira aquí los huesos añadió otro y aquí la ropa replicó otro y entonces el primero de ellos volvió a cavar y exclamó un ocejo oxidado. Al día siguiente dio cuenta de que estaba sometido una vigilancia estricta y de que no podía ir a ninguna parte sin que le siguieran. Antes de que transcurriera una semana fue encarcelado y confinado. Gradualmente las circunstancias se fueron uniendo en su contra con desesperada malicia y terrible ingenio. Vea cómo es la justicia de los hombres y cómo llegó hasta él. Acabó siendo acusado de haber envenenado a la joven en su dormitorio precisamente él que cuidadosa y expresamente había evitado poner en peligro un cabello de su cabeza por causa de la novia y que la había visto morir por su propia incapacidad. Hubo dudas con respecto a cuál de los dos asesinatos debería juzgársele primero pero eligieron le concedieron culpable de condenarle a muerte. Infelices sedientos de sangre le habría considerado culpable de cualquier cosa tan decididos estaban a quitarle la vida su dinero no pudo salvarle y fue ahorcado. Fui ahorcado en el castillo de Lancaster de cara al muro ya hace cien años. Ante esta afirmación terrible el señor Goodchild trató de levantarse y gritar pero las dos líneas de fuego que salían de los ojos del anciano y llegaban a los suyos le mantuvieron quieto y no pudo emitir un sonido sin embargo su sentido del oído era agudo y pudo darse cuenta de que el reloj daba a las dos y en cuanto el reloj dio esa hora vio ante él dos ancianos dos los ojos de cada uno de ellos se conectaban con los suyos mediante dos películas de fuego cada una exactamente igual a la otra cada una dirigida hacia él en el mismo instante cada una rechinando los mismos dientes en la misma cabeza con la misma nariz torcida por encima y la misma expresión difusa a su alrededor dos ancianos que no se diferenciaban en nada igualmente discernibles con la copia de la misma intensidad que el original y el segundo tan real como el primero a qué hora llegó a la puerta de abajo preguntaron los dos ancianos a las seis y había seis ancianos en las escaleras después del que el señor Cochelle se limpiara el sudor de la frente o intentara hacerlo con los dos ancianos dijeron con una sola voz y utilizando la primera persona del singular había sido anatomizado pero todavía no habían unido mi esqueleto para colgarlo en un gancho de hierro cuando empezó a susurrarle que la habitación de la novia estaba encantada estaba encantada y yo estaba allí nosotros estábamos allí ella y yo lo estábamos yo en la silla junto al hogar ella de nuevo una ruina pálida arrastrándose por el suelo hacia mí pero no era yo el que hablaba ya y la única palabra que ella me decía desde la medianoche hasta el alba era ¡Vive! allí estaba además la juventud en el árbol plantado junto a la ventana entrando y saliendo con la luz de la luna mientras el árbol se inclinaba y estiraba desde hace tiempo siempre estuvo él allí observándome en mi tormento revelándose mis ratos bajo las luces pálidas y las sombras por las que entra y sale con la cabeza pelada y un ocejo clavado sescadamente en su cabello en el dormitorio de la novia todas las noches hasta el amanecer exceptuando un mes al año por lo que ahora le diré él se esconde en el árbol y ella viene hacia mí arrastrándose por el suelo acercándose siempre sin llegar nunca visible siempre como la luz de la luna tanto si esta brilla como si no diciendo siempre desde media noche hasta el alba su única palabra ¡Vive! pero en el mes en que me obligaron a abandonar esta vida este mes presente de treinta días el dormitorio de la novia está vacío y tranquilo pero no mi antiguo calabozo no las habitaciones en las que durante diez años habité inquieto y temeroso entonces son estas las que están encantadas a la una de la mañana soy lo que vio cuando el reloj dio esa hora un anciano a las dos de la mañana soy dos ancianos a las tres a las doce del mediodía soy doce ancianos uno por cada ciento por ciento de mis beneficios y cada uno de los doce son doce veces mi capacidad de sufrimiento y agonía desde esa hora hasta las doce de la noche yo doce hombres que presagian angustia y miedo aguardan la llegada del verdugo a las doce de la noche yo doce hombres desconectados que oscilan invisibles fuera del castillo del Lancaster con doce rostros frente al muro cuando el dormitorio de la novia fue encantado por primera vez se me hizo saber que este castigo no cesaría nunca hasta que pudiera dar a conocer su naturaleza y mi historia a dos hombres vivos al mismo tiempo años y años aguardé la llegada de dos hombres vivos al dormitorio de la novia por medios que ignoro entró en mi conocimiento la idea de que si dos hombres vivos con los ojos abiertos podían estar en el dormitorio de la novia a la una de la mañana me verían sentado en mi silla finalmente los murmullos según los cuales la habitación estaba espiritualmente turbada trajeron a dos hombres a intentar la aventura apenas había aparecido en el hogar a medianoche me presentí allí como si el rayo me hubiera lanzado cuando les oí subir las escaleras después les vi entrar uno de ellos era un hombre activo audaz y alegre en el punto culminante de su vida de unos 45 años de edad el otro unos 12 años más joven llevaba una cesta con provisiones y botellas les acompañaba una mujer joven con leña y carbón para encender el fuego una vez prendido este el hombre activo audaz y alegre acompañado por el pasillo exterior y a la habitación hasta estar seguro de que había dejado a salvo y regresó riendo cerró la puerta examinó el dormitorio sacó los contenidos de la secta colocándolos en la mesa situada delante del fuego llenó las copas comió bebió su compañero tan ategre y confiado como él hizo lo mismo aunque él era el jefe una vez cenaron colocaron las pistolas sobre la mesa se volvieron de cara al fuego y empezaron a fumar la pipa de tabaco extranjero habían viajado juntos habían pasado juntos mucho tiempo y tenían numerosos temas de conversación comunes en mitad en mitad de la charla y las risas el más joven hizo referencia a que el jefe estaba dispuesto siempre para cualquier aventura fuera aquella o cualquier otra le contestó con estas palabras no es así Dick aunque no tema a nada más me temo a mí mismo su compañero pareció algo confuso con esa respuesta y le preguntó que en qué sentido y cómo tenía miedo a sí mismo es muy fácil Dick le replicó hay aquí un fantasma que debe ser refutado pues bien no puedo responder de lo que provocaría mi fantasía si me hallara solo aquí o de qué trucos podría hacer mis sentidos para engañarme si estuviera a merced de ellos pero en compañía de otro hombre y en especialmente de ti consentiría en retar a todos los fantasmas de los que el universo se ha hablado no tenía la vanidad de suponer que fuera de tanta importancia esta noche de tanta que por la razón que te he dado por nada del mundo me habría ofrecido a pasar aquí la noche a solas entonces replicó el jefe con la mayor gravedad de la que habían hablado hasta entonces faltaban pocos minutos para la una el hombre más joven había dejado caer la cabeza con su último comentario y ahora la volvió a dejar caer más despierta Dick exclamó el jefe alegremente las horas pequeñas son las peores lo intentó pero la cabeza volvió a caerle sobre el pecho Dick le presionó el jefe mantente despierto no puedo murmuró el otro confusamente no sé qué extraña influencia me está afectando no puedo su compañero le miró con repentino horror y yo aunque de una manera diferente sentí también un horror nuevo pues estaba a punto de ser la una y sentí que estaba llegando el segundo vigilante y que pasaría sobre mí la maldición de tener que enviarle a dormir levántate y camina Dick gritó el jefe inténtalo de nada de nada sirvió que le colocara tras la silla del durmiente y lo agitara sonó la una y yo me presenté ante el hombre de más edad y él permaneció fijo ante mí me vi obligado a relatarle la historia a él solo sin esperanza de beneficio solo para él fui el terrible fantasma que hacía una confesión totalmente inútil comprendí que siempre sería igual que dos hombres vivos juntos no llegarían nunca a liberarme cuando aparezco los sentidos de uno de los dos quedan trabados por el sueño él nunca me verá ni me escuchará siempre me comunicaré con un oyente solitario y nunca servirá de nada hay dolor 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 mientras los dos ancianos se frotaban las manos con esas palabras surgió en la mente del señor Kutschay la idea de que se hallaba en la situación terrible de estar prácticamente a solas con el espectro y que la inmovilidad del señor se explicaba porque el encantamiento le había hecho quedarse dormido a la una en el terror indescriptible que le produjo ese descubrimiento repentino se esforzó al máximo para liberarse de los cuatro hilos de fuego que acabaron por partirse dejando un camino abierto como ya no estaba atado cogió del sofá al señor y bajó precipitadamente las escaleras con él qué sucede francis preguntó el señor mi dormitorio no está aquí abajo por qué diantres me está transportando ahora puedo andar con un bastón no quiero que me transporten déjame en el suelo francis lo dejó en el suelo del viejo salón y le miró con los ojos enloquecidos qué estás haciendo lanzándote como un idiota sobre alguien de tu propio sexo para rescatarle o perecer en el intento preguntó el señor idl con un tono bastante petulante el anciano clamó el señor gutchail aturtido los dos ancianos la única anciana a la que pienso que te refieres empezó a responder destellosamente el señor idl al tiempo que atientas se abría camino por la escalera con la ayuda de su ancha balaustrada te aseguro tom empezó a decirle gutchail ayudándole que desde que te quedaste dormido así que es buena exclamó idl si ni he cerrado un ojo con la peculiar sensibilidad sobre el tema de la infeliz acción de quedarse dormido fuera de la cama destino de toda la humanidad el señor idl persistió en esa declaración la misma sensibilidad peculiar impulsó al señor gutchail a ser acusado del mismo crimen a repudiarlo con honorable resentimiento así por el momento resultaba complicada la cuestión del anciano y de los dos ancianos y poco después se volvería imposible el señor idl dijo que todo era un lío formado por fragmentos reordenados de las cosas que había visto y pensado durante el día gutchail respondió que como iba a ser si no se había dormido idl añadió que él era el que no se había dormido y que nunca se dormiría mientras que el señor gutchail por regla general estaba dormido siempre en consecuencia se separaron para el resto de la noche en la puerta de sus respectivos dormitorios un poco enfadados las últimas palabras de gutchail fueron que en esa real y tangible antigua sala de estar de la real y tangible posada y suponía que el señor idl no negaría la existencia de ésta había tenido todas aquellas sensaciones y experiencias que estaban ahora a una o dos líneas de completarse y que él lo escribiría todo e imprimiría todas las palabras el señor idl replicó que lo hiciera si ese era su deseo y lo era y ahora ya está escrito fin